AUVIVLIO AUVIVLIO presenta Ciencia mental y el poder de la fe Escrito por Genevieve Berend Narrado por D'Angelo Medina Traducción, edición y revisión del texto de AUVIVLIO Para una mejor comprensión del presente audiolibro, te recomendamos escuchar El arte de atraer tus deseos Link en la descripción ¿Por qué inicié el estudio de la ciencia mental? Con frecuencia me han preguntado sobre mis razones para emprender el estudio de la ciencia mental y sobre los resultados de mi búsqueda No sólo en el conocimiento de los principios, sino también en la aplicación de ese conocimiento al desarrollo de mi propia vida y experiencia Tales indagaciones son justificables Porque quien ensaya el papel de mensajero y maestro de las verdades psicológicas Sólo puede ser eficaz y convincente si las ha puesto a prueba en el laboratorio de la experiencia mental Esto es particularmente cierto en mi caso Como única alumna personal de Thomas Trower El mayor maestro de la ciencia mental de la actualidad Cuya enseñanza se basa en la relación que mantiene la mente individual con la mente creativa universal que es la dadora de vida y la manera en que esa relación puede ser invocada para asegurar la expansión y la expresión más plena de la vida individual El impulso inicial hacia el estudio de la ciencia mental fue una abrumadora sensación de soledad En toda vida debe haber algunas experiencias de aislamiento espiritual como las que, en ese periodo, impregnaron mi vida A pesar de que cada día me encontraba en medio de amigos, rodeada de alegría y felicidad me invadí un sentimiento persistente de que estaba sola en el mundo Llevaba unos tres años de viudez, vagando de país en país, buscando la tranquilidad Las circunstancias y el entorno de mi vida eran tales que mis amigos me consideraban una joven inusualmente afortunada Aunque reconocían que había sufrido una gran pérdida con la muerte de mi marido sabían que me había dejado bien provista, libre para ir a cualquier parte a gusto y con muchos amigos Sin embargo, si mis amigos hubieran podido penetrar en mis emociones más íntimas habrían encontrado una profunda sensación de vacío y aislamiento Este sentimiento me llevó a buscar infructuosamente en el exterior lo que más tarde supe que sólo podía obtenerse en el interior Estudié la ciencia cristiana, pero no me dio ningún consuelo Aunque me di cuenta del gran trabajo que estaban haciendo los científicos e incluso tuve el placer y el privilegio de conocer personalmente a la señora Eddy Pero me fue imposible aceptar las enseñanzas fundamentales de la ciencia cristiana y hacer una aplicación práctica de ellas Cuando estaba a punto de abandonar la búsqueda de satisfacción y resignarme a retomar una vida de aparente diversión Un amigo me invitó a visitar al gran vidente y maestro Abdul Baha Después de mi entrevista con este hombre tan maravilloso mi búsqueda de satisfacción comenzó a dar un giro Él me dijo que viajaría por todo el mundo buscando la verdad y que cuando la encontrara hablaría de ella El cumplimiento de la declaración de este gran vidente parecía entonces imposible Pero era un estímulo Y al menos indicaba que mi búsqueda anterior había sido en la dirección equivocada De una forma débil y atientas Comencé a encontrar alegría en mi interior Simplemente porque él me había insinuado que debía encontrar la verdad Eso fue lo más importante y casi lo único que recuerdo de nuestra entrevista Unos días más tarde, al visitar la oficina de un practicante del nuevo pensamiento Me llamó la atención un libro sobre su mesa titulado Las conferencias de Edimburgo sobre la ciencia mental De Thomas Trower Me interesó ver que Trower era un juez de división retirado del Punjab en la India Compré el libro pensando que lo leería por completo esa misma tarde Muchos han intentado hacer lo mismo Solo para descubrir, como yo, que el libro debe ser estudiado para ser entendido Y cientos han decidido, como yo, prestarle toda su atención Después de encontrar este libro, que era un tesoro Me fui al campo durante unos días Y mientras estaba allí estudié el volumen tan a fondo como pude Me pareció extremadamente difícil Y decidí comprar otro libro de Trower Con la esperanza de que su estudio no requiriera tanto esfuerzo Al preguntar, me dijeron que un volumen posterior Las conferencias de Dor Era mucho más sencillo Y el mejor de los dos libros Cuando lo conseguí, descubrí que también debía ser estudiado Me llevó semanas y meses conseguir siquiera una vaga concepción del significado del primer capítulo de Dor Que se titula Entrar en el espíritu de ello Quiero decir con esto que me llevó meses entrar en el espíritu de lo que estaba leyendo Pero mientras tanto, un párrafo de la página 26 captó mi atención Por parecerme lo mejor que había leído nunca Lo memoricé y me esforcé con toda mi alma Por entrar en el espíritu de las palabras de Trower El párrafo dice Mi mente es un centro de operación divina La operación divina es siempre hacia la expansión Hacia la expresión plena Esto significa La producción de algo que trascienda lo que ha sucedido o ha habido hasta ahora Algo completamente nuevo No incluido en la experiencia pasada Aunque procediendo ella en una secuencia ordenada de crecimiento Por lo tanto, puesto que lo divino no puede cambiar su naturaleza inherente Debe operar de la misma manera en mí En consecuencia, en mi propio mundo especial Del cual soy el centro Se moverá para producir nuevas condiciones Siempre en ventaja sobre cualquier cosa que haya sucedido antes No negaré que me costó memorizar este párrafo Pero en el esfuerzo hacia este fin Las palabras parecían llevar consigo un cierto estímulo Cada repetición del párrafo me hacía más fácil entrar en su espíritu Las palabras expresaban exactamente lo que yo buscaba Mi único deseo era la paz mental Me reconfortó creer que la operación divina en mí podría expandirse Alcanzar una expresión más completa La meditación divina no excluiría mis experiencias pasadas Pero no podría cambiar su naturaleza inherente Y puesto que la vida divina está operando en mí Debo estar divinamente habitada Y lo divino en mí debe operar tal como opera en el plano universal Esto significaba que todo mi mundo de circunstancias, amigos y condiciones Se convertiría finalmente en un mundo de satisfacción y disfrute Del que yo soy el centro Todo esto sucedería tan pronto como fuera capaz de controlar mi mente Y por lo tanto Proporcionar un centro concreto alrededor del cual las energías divinas pudieran jugar Seguramente valía la pena intentarlo Si Trower había encontrado esta verdad ¿Por qué no yo? La idea me mantuvo en mi tarea Más tarde decidí estudiar con el hombre que había realizado Y dado al mundo tan grandiosa afirmación Me había sacado de mi estado de abatimiento La dificultad inmediata Era la necesidad de aumentar mis finanzas Biblia 365 Hola Tenemos un nuevo proyecto Biblia 365 Únete a los millones de lectores de la Biblia alrededor del mundo Con las mejores voces de audibio En el comienzo de todo Cuando Dios creó los cielos y la tierra La tierra estaba desordenada y vacía Las tinieblas cubrían la vida Dejaremos el enlace del canal en la descripción Únete a esta gran aventura ¿Cómo atraje 20,000 dólares? En el laboratorio de experiencias En el que se iba a poner a prueba Mi recién revelada relación con la operación divina El primer problema fue de tipo económico Mis ingresos eran los estipulados Suficientes para mis necesidades cotidianas Pero no parecía suficiente para permitirme ir cómodamente a Inglaterra Donde vivía Troward Y permanecer por un periodo indefinido Para estudiar con tan gran maestro Como debía ser Así que Antes de preguntar si Troward aceptaba alumnos O si yo era elegible en caso de que lo hiciera Comencé a utilizar el párrafo que había memorizado Diariamente De hecho Casi cada hora Las palabras estaban en mi mente Mi mente es un centro de operación divina Y la operación divina Significa la expansión En algo mejor de lo que ha habido antes De Las conferencias de Edimburgo Había leído algo sobre la ley de atracción Y del capítulo de Causas y condiciones Había extraído una vaga idea de la visualización Así que cada noche Antes de ir a dormir Me formaba una imagen mental De los deseados 20 mil dólares Contaba 20 mil dólares Cada noche en mi dormitorio Y luego Con la idea de impresionar Más enfáticamente mi mente Con el hecho de que estos 20 mil dólares Estaban destinados para ir a Inglaterra Y estudiar con Troward Escribía mi imagen Me veía comprando mi boleto Para el buque de vapor Caminando arriba y abajo De la cubierta del barco Desde Nueva York A Londres Y finalmente Me veía aceptada Como alumna de Troward Este proceso se repetía Todas las mañanas Y todas las noches Imprimiendo siempre más Y más plenamente en mi mente La declaración memorizada de Troward Mi mente Es un centro de operaciones divinas Me esforcé por mantener esta afirmación En el fondo de mi conciencia Todo el tiempo Sin pensar en cómo podría obtenerse el dinero Probablemente la razón por la que no pensé En las vías a través de las cuales El dinero podría llegar a mí Fue porque no podía imaginarme De dónde vendrían los 20 mil dólares Así que simplemente mantuve mi pensamiento firme Y dejé que el poder de la atracción Encontrara sus propios caminos y medios Un día Mientras caminaba por la calle Haciendo ejercicios de respiración profunda Me llegó el pensamiento Mi mente es seguramente un centro de operación divina Si Dios llena todo el espacio Entonces Dios debe estar también en mi mente Si quiero este dinero para estudiar con Troward Y poder conocer la verdad de la vida Entonces tanto el dinero como la verdad Deben ser míos Aunque no pueda sentir ni ver las manifestaciones físicas De ninguno de los dos Aún así Declaré Deben ser míos Mientras estas reflexiones se desarrollaban en mi mente Pareció surgir de mi interior el pensamiento Yo soy toda la sustancia que existe Entonces desde otro canal de mi cerebro pareció llegar la respuesta Por supuesto Eso es Todo debe tener su principio en la mente El yo La idea Debe ser la única y primaria sustancia que hay Y esto significa dinero Así como todo lo demás Mi mente aceptó esta idea Y inmediatamente Y inmediatamente toda la tensión de mi mente y cuerpo se relajó Me invadió una sensación de absoluta certeza De estar en contacto con todo el poder que la vida tiene para dar Todo pensamiento sobre el dinero El profesor O incluso mi propia personalidad Se desvaneció en la gran ola de alegría que barrió todo mi ser Seguí caminando con este sentimiento de alegría Que aumentaba y se expandía constantemente Hasta que todo a mi alrededor parecía brillar con una luz resplandeciente Cada persona con la que me cruzaba estaba iluminada como yo Toda la conciencia de la personalidad había desaparecido Y en su lugar apareció esa gran y casi abrumadora sensación de alegría y satisfacción Aquella noche Al realizar mi imagen de los 20 mil dólares Lo hice con un aspecto totalmente cambiado En ocasiones anteriores Al formar mi imagen mental Había sentido que estaba despertando algo dentro de mí Esta vez no hubo sensación de esfuerzo Simplemente conté los 20 mil dólares Entonces, de la manera más inesperada De una fuente de la que no tenía conciencia en ese momento Pareció abrirse una posible vía a través de la cual el dinero podría llegar a mí Al principio me costó un gran esfuerzo no emocionarme Parecía todo tan maravilloso, tan glorioso Estar en contacto con el suministro Pero, ¿no había advertido Troward a sus lectores Que mantuvieran toda la excitación fuera de sus mentes En el primer arrebato de la realización de la unión con el suministro infinito Y que trataran este hecho como un resultado perfectamente natural Que se había alcanzado a través de nuestra demanda? Esto fue aún más difícil para mí Que sostener el pensamiento de que Toda la sustancia que hay Soy yo Yo, la idea Soy el principio de toda forma Visible o invisible Tan pronto como aparecía una circunstancia Que indicaba la dirección por la que podrían venir los 20 mil dólares No sólo hacía un esfuerzo supremo para considerar la dirección indicada con calma Como el primer brote de la semilla que había sembrado en el absoluto Sino que no dejaba piedras sin remover Para seguir esa dirección cumpliendo mi parte Al hacerlo, una circunstancia parecía llevar naturalmente a otra Hasta que, paso a paso, mis deseados 20 mil dólares estaban asegurados Mantener mi mente serena y libre de excitación Fue lo que más me costó Este primer fruto concreto de mi estudio de la ciencia mental Tanto como se expone en el libro de Trouwer Llegó gracias a un cuidadoso seguimiento de los métodos que él había esbozado Sobre esto, por lo tanto No puedo ofrecer al lector mejor regalo Que citar el libro de Trouwer Las conferencias de Edimburgo Del que puede derivarse una idea completa de la línea de acción que yo estaba tratando de seguir En el capítulo sobre causas y condiciones dice Para obtener buenos resultados Debemos comprender adecuadamente nuestra relación con el gran poder impersonal que estamos utilizando Es inteligente Y nosotros somos inteligentes Y las dos inteligencias deben cooperar No debemos esperar que esta ley actúe por sí sola Pues es a través de nosotros que puede materializarse Y por lo tanto Debemos utilizar nuestra inteligencia con el conocimiento de que está actuando como instrumento de una inteligencia mayor Y con este conocimiento a nuestra disposición No debemos afanarnos con el resultado final En la práctica, debemos primero formar la concepción ideal de nuestro objeto Con la intención definida de imprimirlo en la mente universal Es este actuar el que saca el pensamiento de la región de las meras fantasías causales Y luego, afirmar que nuestro conocimiento de la ley Es razón suficiente para una expectativa tranquila de un resultado correspondiente Y que por lo tanto, todas las condiciones necesarias vendrán a nosotros en el orden debido Podemos entonces ocuparnos de los asuntos de nuestra vida diaria Con la tranquila seguridad de que las condiciones iniciales ya están ahí O pronto se harán visibles Si no las vemos de inmediato Contentémonos con saber que el prototipo espiritual ya existe Y esperemos hasta que alguna circunstancia que apunte en la dirección deseada Comience a mostrarse Puede ser un indicio muy pequeño Pero lo que hay que tener en cuenta es la dirección y no la magnitud Tan pronto como lo veamos Debemos considerarlo como el primer brote de la semilla sembrada en el absoluto Y hacer con calma y sin excitación lo que las circunstancias parezcan requerir Y entonces, más adelante, veremos que esta acción conducirá a su vez a otra circunstancia en la misma dirección Hasta que nos encontremos conducidos paso a paso a la realización de nuestro objetivo De este modo, la comprensión del gran principio de la ley de abastecimiento nos liberará Por medio de repetidas experiencias, cada vez más de la región del pensamiento ansioso y del trabajo penoso Y nos llevará a un nuevo mundo En el que el empleo útil de todas nuestras facultades, ya sean mentales o físicas No será más que un despliegue de nuestra individualidad sobre las líneas de su propia naturaleza Y por lo tanto, una fuente perpetua de salud y felicidad Un estímulo suficiente, sin duda, para el estudio cuidadoso de las leyes que rigen la relación entre el individuo y la mente universal En mi opinión, tanto entonces como ahora Esta cita esboza el núcleo y el centro del método y la forma de aproximación necesarias Para entrar en contacto con el suministro infinito Al menos, junto con la afirmación anteriormente citada Mi mente es un centro de operación divina Todo esto constituía el único medio aparente de atraer hacia mí los veinte mil dólares Mi esfuerzo constante por entrar en el espíritu de estas afirmaciones Y atraer hacia mí la suma necesaria Duró unas seis semanas Al cabo de las cuales tenía en mi banco los veinte mil dólares requeridos Esto podría convertirse en una larga historia Dando todos los detalles Pero los hechos ya narrados Le darán una idea definitiva de la condición magnética de mi mente Mientras los veinte mil dólares Encontraban su camino hacia mí ¿Cómo me convertí en la única alumna del más grande científico mental de la actualidad? Tan pronto como se me ocurrió la idea de estudiar con Troward Le pedí a una amiga que le escribiera por mí Sintiendo que tal vez mi amiga podría expresar mi deseo en términos mejores O más persuasivos de los que yo podría emplear A todas las cartas escritas por esta amiga No recibí una sola respuesta Esto fue tan desalentador ¿Por qué habría abandonado por completo la idea de convertirme en alumna de Troward? Si no fuera por la experiencia que tuve ese día en la calle Cuando todo mi mundo se iluminó Y recordé la promesa Todas las cosas que deseéis Creed que ya las habéis recibido Y las recibiréis Con esta experiencia en mente Planifiqué mi viaje a Inglaterra A pesar de que aparentemente mis cartas habían sido ignoradas Sin embargo, volvimos a escribir Y finalmente recibimos una respuesta Aunque sumamente negativa Troward no aceptaba alumnos No tenía tiempo para eso A pesar de esta decisión definitiva Me negué a desanimarme por el recuerdo de mi experiencia El día en que me llegó la luz y el pensamiento Yo soy toda la sustancia que hay Parecía que podía vivir esa experiencia a voluntad Y con ella llegaba siempre un torrente de valor y energía renovada Partimos hacia Londres Y desde allí telegrafiamos a Troward Solicitando una entrevista El telegrama fue contestado Y él fijó una fecha para vernos En ese momento Troward vivía en Ruamanó Un lugar un poco apartado en la parte sur de Inglaterra A unas 20 millas de una estación de tren No pudimos encontrarlo en el mapa Y con gran dificultad La Cook's Turing Agency en Londres Localizó el lugar por nosotros Había muy pocas especulaciones en mi mente Sobre lo que Troward me diría en esta entrevista Siempre estaba la sensación de que la verdad era mía También de que crecería y se expandiría en mi conciencia Hasta que la paz y la satisfacción Fueran manifestaciones tanto externas como internas De mi vida individual Llegamos a la casa de Troward en medio de una terrible tormenta Y fuimos recibidos cordialmente por el propio Troward A quien, para mi sorpresa, encontré más como un francés que como un inglés Más tarde supe que era descendiente de la raza Hugo Note Un hombre de mediana estatura Con una cabeza bastante grande Una gran nariz y unos ojos que bailaban de alegría Después que nos presentaran a los demás miembros de la familia Y nos dieran una taza de té caliente Nos invitaron a la sala de estar Donde Troward habló muy libremente de todo Excepto de mis estudios propuestos Parecía imposible llevarle a ese tema Justo antes de partir, sin embargo Le pregunté con bastante valentía ¿No reconsideraría su decisión de tomar un alumno? Deseo tanto estudiar con usted A lo que respondió con una actitud muy indiferente Que no se sentía capaz de dedicar el tiempo que requeriría la instrucción personal Pero que estaría encantado de darme los nombres de dos o tres libros Que consideraba que no solo serían interesantes Sino también instructivos para mí Dijo que se sentía muy halagado y complacido De que yo hubiera venido desde los Estados Unidos Para estudiar con él Y mientras caminábamos por el sendero Desde su casa hasta nuestro automóvil Su actitud se volvió menos indiferente Un sentimiento de simpatía pareció tocar su corazón Y se dirigió a mí con el comentario Podría escribirme si le apetece Después de que llegue a París Y tal vez, si tengo tiempo en otoño Podríamos organizar algo Aunque no parece posible ahora No perdí tiempo en seguir su amable invitación de escribirle Todas mis cartas fueron contestadas con prontitud y cortesía Pero nunca hubo una palabra de aliento en cuanto a mis estudios propuestos Finalmente, unos dos meses después Llegó una carta con la siguiente pregunta ¿Cuál cree usted que es el significado de este versículo del capítulo 21 de Apocalipsis? Y la ciudad está sentada en forma de cuadro Y su longitud es igual a su anchura Y él midió la ciudad con la caña Doce mil estadios La longitud y la altura y la anchura de ella son iguales Instintivamente sabía que mi oportunidad de estudiar con Troward Dependía de que diera la respuesta correcta a esa pregunta La definición del verso parecía estar totalmente fuera de mi alcance Naturalmente, me vinieron a la mente respuestas Pero supe intuitivamente que ninguna era correcta Empecé a bombardear a mis amigos y conocidos eruditos con la misma pregunta Abogados, médicos, sacerdotes, monjas y clérigos de todo el mundo Recibieron cartas mías con esta pregunta Más tarde, comenzaron a llegarme respuestas Pero la intuición me decía que ninguna era correcta Todo el tiempo me esforzaba por encontrar la respuesta por mí misma Pero ninguna parecía llegar Memoricé el verso para poder meditarlo Empecé a buscar en París los libros que Troward me había recomendado Y después de dos o tres días de búsqueda Cruzamos el río Sena hasta la isla de Cité Para entrar en algunas de las viejas librerías que se encontraban allí Estaban agotados y esos eran los mejores lugares para encontrarlos Finalmente, dimos con una pequeña tienda que tenía los libros allí Eran los últimos ejemplares que tenía el hombre Por lo que el precio era elevado Mientras discutía con el dependiente Mi vista se posó en la obra de un astrólogo Que cogí riendo y pregunté ¿Cree usted que el profesor podría leer mi horóscopo? El dependiente se mostró atónito ante la sugerencia y respondió Pues no, señora Se trata de uno de los más grandes astrólogos de Francia No lee horóscopos A pesar de esta respuesta Se formó un impulso persistente dentro de mí para ir a ver a ese hombre La amiga que me había acompañado en la búsqueda de los libros Me reprendió y trató por todos los medios de disuadirme de ir a ver al famoso astrólogo Pero yo insistí Y ella me acompañó Cuando llegamos a su despacho Me pareció algo vergonzoso pedirle que me leyera el horóscopo Sin embargo No había más remedio que formular la pregunta De mala gana El profesor nos invitó a pasar a su estudio lleno de papeles Y de mala gana Y también con impaciencia Nos pidió que nos sentáramos Con mucha cortesía y frialdad Me dijo que no leía horóscopos Todo su comportamiento decía Más claramente de lo que las palabras podrían hacerlo Que deseaba que nos fuéramos Mi amiga se puso de pie Yo no sabía qué hacer a continuación Porque sentía que no estaba preparada para irme La intuición me decía que había algo que ganar allí No podía definir qué era Así que me detuve un momento para disgusto de mi amiga Cuando uno de los enormes gatos persas del profesor saltó a mi regazo ¡Baja, Jack! Gritó el profesor ¿Qué significa esto? Pareció preguntar Luego, con un interés mayor del que había mostrado hasta entonces por mí El profesor dijo con una sonrisa Nunca antes había visto a ese gato Ir con un extraño Madame, mi gato aboga por usted Yo también siento ahora interés por su horóscopo Y si me da los datos, me dará placer escribirlo para usted Un gran sentimiento de felicidad me inundó cuando declaró eso Concluyó diciendo No me parece que a usted le interese realmente su horóscopo La verdad de esta afirmación me chocó Porque no me importaba el horóscopo Y no podía dar ninguna razón por la que le dejaba hacerlo Sin embargo, me dijo ¿Puedo llamar por sus datos el próximo domingo por la tarde? El domingo por la tarde, a la hora señalada, llegó el profesor Y mientras le entregaba el papelito con todos los datos de mi nacimiento, etc. Se me ocurrió la idea de pedirle al profesor la respuesta a la pregunta sobre el versículo 16 del capítulo 21 de Apocalipsis La idea se llevó a cabo al instante Y me encontré preguntando a este hombre qué creía que significaba este versículo Sin detenerse a pensar en ello, respondió inmediatamente Significa... La ciudad significa la verdad Y la verdad no es invertible Cada lado desde el que se acerca a ella es exactamente el mismo Intuitiva e indudablemente reconocí esta respuesta como la verdadera Y mi alegría no tuvo límites Porque me sentí segura de que con esta respuesta correcta en mi poder Trower me aceptaría como su alumna en otoño Cuando el gran astrólogo se marchaba Le expliqué mi deseo de estudiar con Trower Se interesó mucho Y me hizo muchas preguntas sobre Trower Y cuando le pregunté si podía enviarme su factura Me contestó sonriendo Hágame usted saber si el gran Trower la acepta como alumna Y me dio las buenas tardes Me apresuré a ir a mi habitación para enviar un telegrama a Trower Dando mi respuesta a la pregunta sobre el versículo 16 del capítulo 21 de Apocalipsis Recibí una respuesta inmediata de Trower que decía Su respuesta es correcta Estoy comenzando un curso de conferencia sobre la gran pirámide en Londres Si desea asistir a ellas Estaré encantado de recibirla Y después si todavía desea estudiar conmigo Creo que es algo que se puede arreglar Al recibir esta respuesta Se hicieron inmediatamente los preparativos para salir de París hacia Londres Asistí a todas las conferencias Recibiendo mucha instrucción de ellas Después de lo cual Se hicieron los arreglos para que estudiara con Trower Dos días antes de partir a Cornwalls Recibí la siguiente carta de Trower En la que se indicaba claramente La línea de estudio que me impartía 31 Stanwyck Road W. Kessington, Inglaterra 8 de noviembre de 1912 Querida señora Verrent Creo que es mejor que le escriba unas líneas Con respecto a los estudios que se propone realizar conmigo Ya que lamentaría que se equivocara Y sufriera alguna decepción He estudiado el tema durante varios años Y tengo un conocimiento general De las características principales De la mayoría de los sistemas que Desgraciadamente Ocupan la atención de muchos círculos en la actualidad Como la teosofía El tarot La cábala Y otros similares Y no dudo en decir que A mi juicio Todas las clases y descripciones De los llamados estudios ocultos Se oponen directamente a la verdad real que da la vida Y por lo tanto No debe esperar ninguna enseñanza en tales líneas En estos días se habla mucho de la iniciación Pero créame Cuanto más trate de convertirse en un supuesto iniciado Más se alejará de la vida Hablo después de muchos años de cuidadoso estudio y consideración Cuando digo que la Biblia y la revelación de Cristo Es lo único que realmente vale la pena estudiar Y ese Es un tema lo suficientemente amplio Que llega a abarcar nuestra vida exterior Y las preocupaciones cotidianas Así como los resortes internos Y todo lo que en términos generales Podemos concebir de la vida E incluso Lo que sigue al despojarnos del cuerpo al morir Ha expresado un grado muy grande De confianza en mis enseñanzas Y si su confianza es tal que desea Como dice Ponerse enteramente bajo mi guía Solo puedo aceptarlo como una responsabilidad muy seria Y tendría que pedirle que demuestre esa confianza Negándose a mirar los llamados Misterios Que yo le prohibiría mirar Hablo por experiencia Pero el resultado será que gran parte de mis enseñanzas Parecerán muy sencillas Quizá hasta cierto punto dogmáticas Y dirá que ya había oído mucho de ellas La fe en Dios La oración Y el culto El acercamiento al Padre por medio de Cristo Todo esto es en cierto sentido familiar para usted Y todo lo que puedo esperar Es tal vez arrojar un poco más de luz sobre estos temas Para que lleguen a ser para usted No solo palabras tradicionales Sino hechos vivos presentes He sido tan explícito Porque no quiero que se desilusione Y también debo decir Que nuestro llamado curso de estudio Consistirá solo en conversaciones amistosas En los momentos en que podamos Ya sea que usted venga a nuestra casa O yo a la suya Según sea más conveniente en ese momento Además, le prestaré algunos libros que le serán útiles Pero son muy pocos Y en ningún sentido ocultos Ahora bien Si todo esto concuerda con sus ideas Estoy seguro de que nos alegraremos mucho de verla en Roma No Y comprobará que los residentes Aunque muy pocos Son muy amables Y el barrio muy bonito Pero, por otra parte Si siente que quiere alguna otra fuente de aprendizaje No teme en decirlo Solo que nunca encontrará ningún sustituto para Cristo Confío en que no le moleste que le escriba de esta manera Pero no quiero que venga Cornuales Y luego se decepcione Con mis más cordiales saludos Atentamente T. Trowart Esta copia de la carta de Trowart En mi opinión Es lo mejor que puedo darle a usted ¿Cómo poner en acción el poder de su palabra? En cada una de sus palabras Está el germen de poder que se expande Y se proyecta en la dirección que su palabra indica Y finalmente Se desarrolla en la expresión física Por ejemplo Usted desea establecer la alegría en su conciencia Simplemente repita la palabra Alegría en secreto Persistente y enfáticamente El germen de la alegría Comienza a expandirse y a proyectarse Hasta que todo su ser se llena de alegría Esto no es una mera fantasía Sino una verdad Una vez que experimente este poder Probará diariamente que estos hechos No han sido fabricados para encajar en una teoría Sino que la teoría Ha sido construida por la cuidadosa observación de los hechos Todo el mundo sabe que la alegría viene del interior Alguien puede darle motivos de alegría Pero nadie puede alegrarse por usted La alegría es un estado de conciencia Y la conciencia Trowart dice Es puramente mental Las facultades mentales Trabajan siempre bajo algo que las estimula Y ese estímulo Puede venir o bien del exterior A través de los sentidos externos O bien del interior Por la conciencia de algo no perceptible En el plano físico El reconocimiento de esta fuente interior de estímulo Le permite traer a su conciencia Cualquier estado que desee Una vez que aquello que anhela Le parece claramente alcanzable Ya es suyo Este método de repetir la palabra Hace que la palabra en todo su significado ilimitado sea suya Porque las palabras son la encarnación de los pensamientos Y el pensamiento es creativo Ni bueno ni malo Simplemente creativo Esta es la razón por la que la fe construye Y el miedo destruye Crea solamente Y todo le será posible Es la fe la que le da el dominio Sobre toda circunstancia o condición adversa Es su palabra de fe lo que lo libera No la fe en alguna cosa o acto específico Sino la fe en su mejor yo en todos los sentidos Es debido a este poder creativo Siempre presente en el corazón de la palabra Que hace de su salud Su tranquilidad Y su condición financiera Una reproducción de su pensamiento más habitual Trate de creer y comprender esto Y se encontrará dueño de toda circunstancia o condición adversa Un príncipe del poder ¿Cómo aumentar su fe? Pero usted se pregunta ¿Cómo puedo hablar de fe cuando poseo tan poca de esta o ninguna? Todo ser vivo tiene fe en algo o en alguien Es la calidad de la energía creativa en el pensamiento positivo de la fe Lo que le da vitalidad No la forma que toma Incluso el miedo intenso está vivo con la fe Le teme a la viruela Porque cree que es posible que la contraiga Teme a la pobreza y a la soledad Porque cree que son posibles para usted Es su tendencia habitual de pensamiento La que reaparece en su mente Su cuerpo y sus asuntos No el pensamiento ocasional sobre alguna línea o deseo específico Es la fe que comprende que toda creación tuvo su nacimiento en el vientre del pensamiento Palabras que dan dominio sobre todas las cosas Su yo inferior incluido Y este sentimiento de fe Se incrementa e intensifica al observar lo que hace ¿Recuerda aquel día en el que era necesario que mostrara una mejor cara a los demás para así motivarlos y pudo lograrlo? ¿O cuando contra todo pronóstico tenía que conseguir algo en específico y al poner todo su ser en ello lo consiguió? Reviva estos recuerdos una y otra vez Mentalmente Hasta que se sienta en contacto con ese yo Que sabe cuál es el camino que usted debe recorrer Para conseguir todo lo que necesita La recompensa de una mayor fe Debido a que ha ampliado su fe en las leyes del universo que no conocen el fracaso Su fe en lo mejor de sí mismo El principio de la vida en usted Lo ha llevado a la realización consciente de que no es una víctima del universo Sino una parte de él En consecuencia Hay algo dentro de usted que es capaz de hacer contacto consciente con el principio universal de la ley y el poder Y le permite utilizar todas las leyes particulares de la naturaleza Ya sean visibles o invisibles Para que sirvan a su demanda o deseo particular Y así se encuentre a usted mismo como maestro No como esclavo de ninguna situación Lo que piense La persona que siente ser Es una reproducción en miniatura de Dios O del espíritu universal Todas sus palabras y pensamientos Pertenecieron a Dios antes de ser suyos Las palabras que utiliza son los instrumentos, los canales A través de los cuales la energía creativa toma forma Naturalmente Esta energía creadora sensible Solo puede reproducirse de acuerdo con el instrumento a través del cual pasa Todas las decepciones y los fracasos Son el resultado de esforzarse por pensar una cosa y producir otra Esto es tan imposible como lo sería que un ventilador eléctrico Sirviera para iluminar O que el agua fluyera por una tubería torcida en línea recta El agua debe tomar la forma de la tubería por la que fluye Más aún Esta sustancia sensible, invisible y fluida Debe reproducir exteriormente la forma de la palabra y pensamiento por la que pasa Esta es la ley de su naturaleza Por lo tanto, como diría James Allen Como un hombre piensa, así es su vida Entonces, cuando su pensamiento o palabras estén en correspondencia con el eterno movimiento constructivo y de avance de la ley universal Solo entonces su mente será el espejo en el que el infinito poder e inteligencia del universo se verá reflejado Y su vida armonizará por completo ¿Cómo hacer que las leyes naturales respondan a sus deseos? Hay que tener en cuenta que existe en el universo una inteligencia y un poder creativo infinitamente sensible y receptivo La capacidad de respuesta de su naturaleza es doble Es creativa y sensible a la sugestión Una vez que el entendimiento humano capta este hecho tan importante Se da cuenta de la simplicidad de la ley de la vida Todo lo que necesita es entender que su mente es un centro de operación divina Y, en consecuencia, está a la espera de instrucciones La ley de la vida responderá a sus llamados Y encontrará las indicaciones necesarias para que sus deseos se materialicen No sólo a través de sus semejantes Sino también a través de las flores, la hierba, los árboles y las rocas Si actúa sobre ellos con confianza en este plano físico La naturaleza no tendrá más remedio que obedecerle La fe sin obras está muerta Pero la fe con obras lo hace absolutamente libre Fe con obras ¿Qué es lo que ha logrado? Se dice de Tyson, el gran millonario australiano Que la sugerencia de hacer que la tierra desértica de Australia florezca como la rosa Le llegó de una modesta y pequeña violeta australiana Mientras trabajaba como jardinero con un salario de aproximadamente 3 chelines al día Solía encontrar estas simpáticas violetas que crecían en ciertos lugares del bosque Y algo en la flor tocaba la mente de Tyson Y se sentaba en el lado de su litera por la noche Y se preguntaba cómo las flores y la vida vegetal Podrían tener una oportunidad de expresarse en la tierra desértica de Australia Sin duda, se daba cuenta de que le llevaría mucho tiempo a ahorrar el dinero suficiente Para poner acequias en las tierras desérticas Pero su pensamiento y sentimiento estaban seguros de que se podía lograr Y si se podía hacer, él sería quien lo haría Si había un poder dentro de sí mismo que era capaz de captar la idea Entonces debía de haber un poder de respuesta dentro de la propia idea Que pudiera llevarla a una manifestación física práctica Decididamente, dejó de lado todas las preguntas sobre las formas y los medios específicos Que se emplearían para llevar su deseo a la manifestación física Y simplemente mantuvo su pensamiento centrado en la idea de hacer vallas Y ver flores y hierba donde no existían Dado que la capacidad de respuesta del poder creativo reproductivo No se limita a ninguna condición local de la mente Su meditación habitual y su imagen mental Dejaron a sus ideas libres para vagar en una infinidad Y atraer a sí mismas otras ideas de naturaleza afín Por lo tanto, no fue necesario que Tyson ahorrara sus tres chelines diarios Para obtener el dinero que su proyecto demandaba Pues sus ideas encontraron otras ideas en el mundo financiero Que sintonizaban en simpatía con ellas Y las puertas de las finanzas se abrieron rápidamente Todas las instituciones benéficas se mantienen Sobre el principio de la capacidad de respuesta de la vida Si esto no fuera cierto Nadie se preocuparía de dar Simplemente porque otro necesita La ley de la oferta y demanda De causa y efecto Nunca pueden romperse Las ideas atraen hacia sí ideas afines A veces vienen de una flor De un libro O de lo invisible Está sentado Caminando Atento a una idea No del todo completa En cuanto a las formas y medios de realización Y es aquí que surge otra idea De la que nadie comprende su origen Y como si fuera poco Esta Atrae a otra Y así sucesivamente Hasta que sus deseos Se han concretado Puede que sienta la necesidad De una mejora en sus finanzas Y se pregunte ¿Cómo va a lograrlo? Cuando de repente A partir de la idea prima Todo comienza a encaminarse Simplemente se aferra A la declaración o afirmación De que lo mejor Y todo lo que hay Es suyo Ya que usted es capaz De capturar ideas del infinito A través del instrumento De su intuición Deja que su mente descanse Sobre ese pensamiento Sabiendo muy bien Que éste encontrará Por sí solo El camino a la materialización Su rechazo a la duda Y la ansiedad Permite que las ideas Tranquilizadoras Se establezcan Y atraigan a sí mismas Ideas de puedo y quiero Que gradualmente Se convierten En la forma física Del deseo en la mente En el uso consciente Del poder universal Para reproducir sus deseos En forma física Tres hechos Deben ser tenidos en cuenta Primero Todo el espacio Está lleno De un poder creador Segundo Este poder creador Es susceptible A la sugestión Tercero Solo puede funcionar Por métodos deductivos Como nos dice Trowart Este último Es un punto Sumamente importante Pues implica Que la acción Del poder creador Siempre presente No está limitado En modo alguno Por los precedentes Actúa según La esencia Del espíritu Del principio En otras palabras Este poder universal Toma su dirección Creadora De la palabra Que se le da Una vez que el hombre Se da cuenta De esta gran verdad Se convierte En la más importante De todas sus consideraciones Es la ley invariable De este principio Vital creativo Que como un hombre Piensa en su corazón Así es él Si se da cuenta De la verdad De que el único Poder creador Puede ser para usted Solo lo que usted Siente y piense Que es Estará dispuesto Y será capaz De satisfacer Sus demandas Trowart dice Si cree que su Pensamiento es poderoso Entonces Su pensamiento Es poderoso Como un hombre Piensa en su corazón Así es él Es la ley De la vida Y el poder creador No puede cambiar Esta ley Más de lo que Un espejo ordinario Puede reflejar Una imagen diferente Del objeto Que tiene ante él Como piensa usted Así es No significa Como le dice A la gente Que piensa O Como le gustaría Que el mundo Crea que usted piensa Significa Sus pensamientos Más íntimos Es el lugar Que nadie más Que usted conoce Nadie puede conocer Al padre Si no el hijo Y nadie puede conocer Al hijo Si no el padre Solo el espíritu Creador Reproductor De la vida Sabe lo que usted Piensa Hasta que sus pensamientos Se convierten En hechos físicos Y se manifiestan En su cuerpo Su cerebro O sus asuntos Solo entonces Todos aquellos Con los que usted Entra en contacto Pueden saberlo Porque el padre La energía Creadora Inteligente Que hoy en secreto Escucha sus pensamientos Más íntimos Y lo recompensa Abiertamente Materializándolos Como un hombre Piensa Así es su vida No lo olvide Sugerencias Sobre cómo rezar O pedir Creyendo Que ya ha recibido Pensamiento científico Pensamiento positivo Sugerencias De aplicación Práctica Intente Mediante Un pensamiento Cuidadoso Positivo Y entusiasta Aunque no extenuante Darse cuenta De que la sustancia Indescriptible E invisible De la vida Llena todo el espacio Que su naturaleza Es una sustancia Inteligente Plástica Y subjetiva A las 5 de la mañana Es el mejor momento Para realizar Este tipo de meditación Si se retira temprano Todas las noches Durante un mes Antes de quedarse dormido E imprime firmemente En su mente subjetiva La afirmación Mi padre Es el gobernante De todo el mundo Y esté expresando Su poder de dirección A través de mí Encontrará Que la sustancia De la vida Toma forma En los moldes De sus pensamientos No acepte La sugerencia anterior Simplemente Porque se la han dado Piénselo cuidadosamente Hasta que la comprenda Y así Se impregne En el subconsciente Levántese Todas las mañanas Como se sugirió antes A las 5 Siéntese En una habitación Tranquila En una silla De respaldo recto Y piense En la afirmación De la noche anterior Y se dará cuenta De que su mente Es realmente Un centro A través del cual Toda la energía Y el poder creativo Están tomando forma Oración científica Al rezar Por un cambio En la condición Física Mental O financiera De usted O de otra persona Tenga en cuenta Que la necesidad Fundamental Para la respuesta A la oración Es la comprensión De la declaración Científica Pedid creyendo Que ya habéis recibido Y recibiréis Esto no es tan difícil Como parece Tan solo Debe recordar Que todo Tiene su origen En el pensamiento Y aquello Que busca en el exterior Ya lo posee Elementos A recordar Sobre la oración Para uno mismo O para otro Recuerde Que lo que llama Tratamiento O oración No es En ningún sentido Hipnotismo Nunca debe Tratar de apoderarse De la mente De otra persona No debe Engañarse Con falsas Afirmaciones Pues está Desperdiciando Su tiempo Si cree Que con este Actuar Materializará Incoherencias Recuerde Que el poder Del pensamiento Funciona Según principios Absolutamente Científicos Estos principios Se expresan En el lenguaje De la declaración Como un hombre Piensa Así es su vida Esta afirmación Contiene un mundo De sabiduría Pero se requiere El reconocimiento Firme del hombre Y la aplicación Cuidadosa De la propia afirmación Para llevarla Al uso práctico Todo esto Está relacionado Con la ley Lo que siembras Cosechas Tenga presente Que su libertad Para elegir Lo que va a pensar Aquello que su pensamiento Va a afirmar Y reclamar Constituye El regalo De Dios Para usted La causa Primera Ha dotado A cada hombre Con el poder Y la capacidad De traer A su entorno Personal Lo que elija Causa Y efecto En referencia A la obtención Si siembra Una bellota Obtendrá Un roble Si siembra Un grano De maíz Cosechará Un tallo Y muchos Granos De maíz Siempre Obtiene La manifestación De aquello Que consciente O inconscientemente Afirma Y reclama Lo que habitualmente Declara Y espera O en otras palabras Lo que siembra Por lo tanto Siembre Las semillas De yo soy Yo debo Yo puedo La manifestación De esta verdad Aunque sea En un grado Pequeño Le da La comprensión Indiscutible De que El dominio Es su derecho Usted Es un heredero De la primera Causa Dotado De todo El poder Que Él Tiene Dios Le ha Dado Todo Todo Es suyo Y sabe Que todo Lo que tiene Que hacer Es extender Su mano Mental Y tomarlo Esta Esta fórmula Puede servir Como patrón Para dar Forma Su propia Oración O afirmación Hacia Dios En beneficio De otro O de usted Mismo En todo Momento Busque Ese camino Que es la Verdad Y es la Vida Afirme Este hecho Creyendo Que como Está Pensando Esto Ya Es suyo Habiendo Elevado Su sentimiento A la Idea Central De esta Meditación Examine Su propia Conciencia Para ver Si hay Algo Que no Se parezca A Dios Si hay Algún Sentimiento De miedo Preocupación Malicia Envidia Odio O celos Vuelva En su Meditación A limpiar Su pensamiento A través De la Afirmación De que El amor Y la Pureza De Dios Llenan Todo El Espacio Incluyendo Su corazón Y su alma Reconcilie Su pensamiento Con el amor De Dios Recordando Siempre Que Está Hecho A imagen Y semejanza Del amor Mantenga Este pensamiento Limpiador En su mente Hasta que Sienta Que ha liberado Su conciencia Completamente De todos Los pensamientos Y sentimientos Que no sean Amor Y unidad Con toda La humanidad Debe Recordar Que usted Está Hecho A imagen Y semejanza De Dios Y que Su deseo Ya ha sido Cumplido En el pensamiento Cierre De la oración La oración Como método De pensamiento Es el uso Deliberado De la ley Que le da A usted El poder De dominio Sobre todo Lo que tiende De alguna manera A obstaculizar Su perfecta libertad Se le ha dado La vida Para que la disfrute Plenamente El reconocimiento Firme De esta verdad Hace que usted Se reconozca Como príncipe De poder Reconozca Acepte Y use Este poder Como hijo De un rey Y por lo tanto El dominio Es su derecho De nacimiento Entonces Cuando sienta Que la luz De esta gran verdad Inunda su conciencia Abra las compuertas De su alma En sincera alabanza De que tiene El entendimiento Que El creador Y su creación Son uno Cierre su pensamiento En la feliz seguridad De que la oración Que se cumple No es una súplica Sino una constante Afirmación habitual De que el creador De todo Está operando Específicamente A través de usted Por lo tanto El trabajo Debe ser Perfectamente realizado Su mente Es un centro De operación divina Consejos Para la aplicación Y la práctica Por cada cinco minutos Dedicados a la lectura Y estudio De las teorías De la ciencia mental Dedique quince minutos Al uso Y aplicación De los conocimientos Adquiridos Uno Dedique un minuto De cada veinticuatro horas A pensar Concienzudamente En las especificaciones Que deben observarse Para que sus oraciones Sean contestadas Dos Practique El reconocimiento Constante De la posesión De pensamientos Deseables Durante dos Periodos De quince minutos Cada uno Cada día No solo Cronometre Cada periodo Para ver Cuánto tiempo Puede mantener Una determinada Concepción Ante su visión Mental Sino también Lleve un registro Escrito de la vivacidad Con la que experimenta Su imagen Su imagen Recuerde Recuerde que sus sentidos Mentales Son tan variados Y entrenables Como los físicos Tres Dedique cinco minutos Cada día Entre las doce Y la una A la búsqueda mental De nuevas fuentes De riqueza Cosas para recordar Recuerde que el mayor científico mental que el mundo ha conocido Jesucristo, el hombre Dijo que todo es posible para usted También que Las cosas que yo hago Las podéis hacer vosotros ¿Es esto cierto? Jesús no afirmó ser más divino que usted Declaró a toda la raza humana Hijos de Dios Por nacimiento Él no era una excepción a esta regla El poder que poseía Fue desarrollado a través de su esfuerzo personal Dijo que usted Podría hacer lo mismo Si creía en usted mismo Una gran idea no tiene valor Si no va acompañada de una acción física Dios da la idea El hombre la realiza en el plano físico Todo lo que realmente vale la pena Es la satisfacción Solo el autocontrol puede producirlo El alma y el cuerpo son uno El contentamiento de la mente Es el contentamiento del alma Y el contentamiento del alma Significa el contentamiento del cuerpo Si desea salud Cuide sus pensamientos No solo los de su ser físico Sino sus pensamientos sobre todo y todos Con su voluntad Manténgalos en línea con su deseo Y actúe exteriormente de acuerdo con sus pensamientos Y pronto Se dará cuenta de que todo el poder Tanto sobre los pensamientos Como sobre las condiciones Le ha sido dado Crea en Dios Crea en usted mismo Como el instrumento físico A través del cual Dios opera El dominio absoluto es suyo Cuando tenga suficiente autodominio Para conquistar la tendencia negativa De los pensamientos y las acciones Pregúntese diariamente ¿Cuál es el propósito del poder Que me puso aquí? ¿Cómo puedo trabajar Con el propósito de vida y libertad en mí? Una vez resueltas estas cuestiones Esfuércese cada hora en cumplirlas Usted es una ley para usted mismo Si tiene tendencia a excederse en algo A comer A beber O a culpar a las circunstancias De sus desgracias Venza esa tendencia Con la convicción interior De que usted Tiene el control de todo Coma menos Beba menos Culpe menos a las circunstancias Y todo aquello que le causaba pena Se tornará en alegría Recuerde siempre que todo es suyo Y que puede usarlo como se le antoje Si quiere Puede Si quiere Hace Dios Padre lo bendice Con todo lo que tiene para dar Haga un buen uso de ello No olvides suscribirte y activar tus notificaciones Para no perderte de nuestros próximos audiolibros Gracias Y nos vemos en la siguiente página Si deseas agregar este libro a tu biblioteca Dejaremos los enlaces en la descripción También puedes seguir nuestro canal principal Au Biblio Gracias Y nos vemos en la siguiente página Gracias Y nos vemos en la siguiente página